de la Casa de la Constitución. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Gregorio Durán, presidente de Conapafas y conductor del programa Conapafas Educa Perú. Dentro de la Casa de la Constitución, cuyo director general es el doctor Alberto Borea Odría, gracias al coordinador general, al señor Martín Paredes, y a nuestros colaboradores que hacen que salga nuestro programa. En esta oportunidad quisiéramos hacer algunas denuncias de instituciones educativas de todo nivel, en Lima, en Callao, en provincias, colegios públicos, colegios privados, colegios parroquiales, policiales, y colegios especiales también. O sea, aquí el mayor problema en el sector de educación, en el MINEDU, en el gobierno peruano y en el Perú, en el Estado peruano, en todo caso, es la corrupción, la hipercorrupción y la mega impunidad que no hay cuando se solucione. En el 80% de colegios públicos, los directores hacen lo que les viene en gana, es su feudo, su chacra, ellos deciden, ellos son los dueños del colegio, no permiten que ingresen los padres de familia, no permiten que se elijan las APAFAS, ellos quieren ser tesoreros presidentes de APAFAS. Y en líneas generales, no solamente el sector de educación, sino a nivel nacional, y eso es lo que tiene que ver, como primer punto, el futuro presidente PPK. Según la Contraloría General de la República, se han despilfarrado, más de 10 mil millones de soles, 10 mil millones de soles. Tremenda cantidad que puede ser muy bien para el presupuesto de educación o salud, o para ambos. 13 mil tienen responsabilidad penal y 12 mil responsabilidad civil. O sea, entre los funcionarios públicos que hay en el Perú, hay 25 mil detectados, probados, comprobados. Solamente 25 mil funcionarios del Estado, del sector público, y 10 mil millones. Pero eso es de lo que se denuncia, de lo que se sabe oficialmente, yo duplicaría prácticamente. O sea, no hay 10 mil millones de apropiación ilícita, entre ellos sobre valoración, nepotismo, malversación, y apropiación ilícita propiamente dicha, debe haber más de 20 mil millones por año. Y no solamente 25 mil funcionarios públicos, sino 50 mil. Y de eso tenemos que, en esos casos tenemos que oxigenar a todos esos funcionarios que tienen 10, 15, 20 años y hacen de la suya. Ahorita ya estarán merodeando ya al partido, a PPK, y no se equivoquen. Yo le sugiero al nuevo gobernante que haya una ventanilla única, donde entren antecedentes judiciales, penales, de Infocor, sus antecedentes que han estado cinco años en el APRA, cinco años con Fujimori, cinco años con Toledo, cinco años con Ollanta, y ahora quieren estar cinco años con PPK. Esos son los grandes experimentados que saben cómo ingresar mintiendo, haciendo demagogia, probablemente presentantes muy pulcros, aparentemente son los de cuello y corbata, ¿no? Son los ladrones de cuello y corbata, van bien perfumados, con reloj, anillo de oro, todo de oro, e impresionan a cada gobernante porque siempre es más de lo mismo. Les aseguro que si hay ventanilla única, nos evitaremos de muchos problemas. Con respecto a los colegios, por ejemplo, hay un colegio de la PNP, ¿no? Es un mayor PNP, Jorge Nervin Hernández Suárez, que está en una cuna jardín, en el colegio Patiño Cruzati de Pucalpa, Horacio Patiño Cruzati de Pucalpa. Es un mayor PNP de la Policía Nacional en Actividad, que hace de las suyas. En primer lugar, va con uniforme al colegio, en segundo lugar, es director de un, de un, de una institución educativa del nivel inicial, o sea, asustará con su presencia, con su uniforme a niños de tres, cuatro y cinco años. Él es autoritario, manipula a los padres de familia, a las profesoras, separó a dos profesoras y las profesoras apelaron a la ujera al ministerio y han sido respuestas a sus cargos, sin embargo, él durante una semana no quería admitirlas, no quería admitir esa reposición que cada profesora iba con su documento, porque no le habían probado nada, sino era capricho y el abuso de autoridad de este pésimo director, Jorge Nervin Hernández Suárez, mayor PNP, con DNI diez setenta y cinco cincuenta y cuatro once, director de esta institución educativa inicial, Cuna Jardín, comandante PNP Horacio Patiño Cruzati, de Pucalpa, de la provincia de Pucalpa. Y esto le hemos hecho la denuncia ante el inspector general, que está acá en Lima, en Aramburú, y también denunciamos al general, al inspector general de la Policía Nacional, porque él sabe el problema hace un mes y no lo resuelve. Usted, inspector general de la PNP, no pone orden en la Policía Nacional y debe ser espectorado de inmediato por el nuevo gobierno. Este señor, a sabiendas de este pésimo policía y de otros cuarenta colegios policiales más, no hace caso. Pensarán porque ellos como son PNP, hacen espíritu de cuerpo y se defienden, se asesoran, se ayudan. Y en primer lugar, señor, señores autoridades, para ser director de un colegio hay que ser pues pedagogo, licenciado en educación, magíster en educación o doctor en educación. Pero estos soldados o este mayor pues está en la calle, sin embargo es director de un colegio inicial. Increíblemente esto sucede solamente en el país. Nuevamente repito, formalmente, frontalmente, señor inspector general de la Policía Nacional, en inspectoría general, usted está en la calle. Usted, igual que el ministerio, igual que la DIBEDU, porque la DIBEDU es un órgano intermedio entre el colegio policial y entre la inspectoría general. Y la DIBEDU, la DIBEDU, que está en Melo Franco, en la cuadra quince de la Avenida Brasil, la DIBEDU es exactamente igual o peor que las UGELES. Son antros de corrupción en esta DIBEDU de la Policía Nacional, también defienden a los malos policías que son mayores, comandantes y coroneles, que hacen de las suyas. Amén de las sobrevaloraciones, nepotismo, hay frivolidad. Frivolidad, se aprovechan de las madres solteras, de las profesoras contratadas, de las alumnas, y hacen de las suyas, y aquí tiene que haber un cambio radical. Primera sugerencia es que no haya ningún policía que sea director del colegio, que sean profesores titulados como director, como suelen las normas, como dicen las normas. Sin embargo, eso no se da, y una vez más menciono, esta carta, esta denuncia está dirigido al señor general de la PNP, inspector general de la Policía Nacional del Perú, que está como repito, aquí en Aramburú, y que deben, deben darle de baja inmediatamente a este pésimo general inspector, que está además como inspector. Igualmente la DIBEDU debe ser desactivada, debe oxigenarse, debe cambiarse totalmente, igual ahí está la secretaria y todo, son más de lo mismo. Asimismo, hay otras denuncias muy fuertes, ¿no?, contra una señora Lita Torrejón Romero, directora de un, en un centro poblado de la institución educativa 0599 Micaela Seminario Romero, del centro poblado de Santa Lucía, en el distrito de Yuchiza, la provincia de Tocache, de la región San Martín. He estado presente en esa escuela durante tres horas en una asamblea general el sábado pasado. Ha estado presente la directora, pero esta directora que tiene veintiocho años de directora, igual, hace de las suyas, vende uniformes, gorras, uniformes deportivos, a los padres de familia de escasa economía, de pobreza económica, les vende al contado, y esta pésima directora, que está prohibido la venta de, porque los colegios no son mercados persas para vender absolutamente nada, sin embargo ya vende todo tipo de uniformes, los vende al contado a los padres y madres de familia, y no paga. O sea, comete otro delito, porque los proveedores han mandado sendas, cartas notariales, cobrándole la venta de esos uniformes, y ella no paga. Y tiene la venia de la directora de la UGEL de Tocache. Igual, no quiso conversar conmigo, porque nosotros primero dialogamos. El segundo paso, una carta simple, el tercer paso, una carta notarial, y el cuarto paso es una denuncia de todo el Perú, de todas las autoridades de provincias, denunciamos aquí en el Perú, en Lima, en Lima. Pero en Lima no lo hacemos solamente ante el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, por propiedad transitiva, el director corrupto, es avalado por la UGEL corrupta, por la DREEL corrupta, y por el Ministerio corrupto. Ahí también hay una oficina, hay mucha burocracia, hay una oficina de ética, de moral, de valores, pero no hace absolutamente nada, debe ser cambiado. Hay una oficina de planeamiento estratégico, que no tiene ningún, no planean nada, ni tienen ninguna estrategia para combatir la corrupción en todo el Perú. Y si bien es cierto que en Lima la mayoría de padres de familia son más despiertos, han leído la constitución, la ley de Apafas, el reglamento de Apafas, la asunción del Coneí, en las provincias no leen, no saben los padres de familia, y no saben que tenemos la ley 28.628, a eso voy a capacitarlos, y eso es lo que no les gusta a los directores corruptos. Esta bendita directora, además, en toda la región de San Martín, los colegios no tienen ni siquiera una libreta de notas, lo que tienen es una fotocopia de un para el libreta de notas, que vale 10 céntimos, y se los venden a los padres de familia, a dos soles, a cinco soles. Porcentualmente es dos mil por ciento, es un asalto a mano armada, que lo permiten todas las autoridades educativas del Perú, lo permite la UGEL de Tocache, la DRE de la región San Martín, y el propio Minedo, porque también han ingresado esta denuncia el día 6 de junio, o sea, exactamente hace una semana, no, el 6 de mayo ha ingresado al Ministerio de Educación, y el ministro no resuelve este problema, y por el contrario, la directora ahora está amenazando a la directiva de la PAFA, que lo preside un profesional, un técnico, y que integra la directiva una obstetriz, otra profesional, y sin embargo, siendo profesionales, la directora no lo deja ingresar al colegio, hace de las suyas, y que ella dice que nadie lo va a sacar, y efectivamente, probablemente tenga pues amigos, o qué favores, o dará algunas dádivas a la UGEL, a la DRE, para que sea respaldada. Este es la muestra, un botón de la muestra que hay en todo el Perú, debe 10.500 a un proveedor, cobra 10 céntimos por cada libreta de notas, la directora, como la mayoría de directores, no trabaja 40 horas cronológicas de 60 minutos, eso es lo que tenemos que resolver. Los directores, los muy chambeadores, trabajan medio día, de 8 a 1, y se retiran. Hay otros, en caso de damas, van a las 8, se retiran a las 9, dan una vuelta a todo el colegio, le dicen la mujer maravilla. Entonces, si los directores no dan el ejemplo, siendo las primeras autoridades, los líderes de un colegio, de una escuela primaria, o de un colegio secundario, ¿qué podemos esperar? Son 40 horas cronológicas de 60 minutos que deben trabajar todos los directores del Perú, de lunes a viernes, de 8 a 6, ninguno trabaja. Y si hay alguno que asiste de 8 a 6, igual, como tiene una semana de fiesta patronal, más una semana de aniversario del colegio, más el día del maestro, el día del padre, el día de la madre, y cualquier aniversario, faltan al colegio, y esas horas no se recuperan, y es, en algunos casos, lo que es peor en este colegio de primaria, la directora, a raíz de mi visita en la asamblea del sábado que estuve, el lunes convoca a una reunión general con las 20 profesoras. Suspende las clases todo el día, toda la mañana. Esas clases son irrecuperables. Si la directora quiere reunirse para manipular a sus 20 profesoras, debe reunirse pues toda la tarde y toda la noche, pero no restándole ni un minuto ni un segundo de clases a los alumnos. Sin embargo, perjudica a los alumnos, ¿no? Diciendo de que, comentando mi presencia, porque les leí la ley de APAFA, el reglamento y la propia constitución, ¿no? Y hacer que se hagan respetar, porque nosotros, los padres de familia, somos los clientes que tenemos que seguir una educación buena o de calidad, tanto en el colegio público, como en los colegios privados y en todo tipo de colegios. Esta directora manipula de 20 profesoras a 18, porque las 18 son contratadas. Entonces, ella dice, si no le obedecen, el próximo año no las contrata. Y las dos profesoras nombradas son las únicas valientes que también se pliegan a nosotros en la denuncia que hacemos formalmente y frontalmente contra esta pésima directora, Lita Torrejón Romero, que tiene 28 años de directora y que afirma que nadie lo va a sacar y que va a salir muerta de la dirección. Esperemos que salga viva y que sea, pues, depositada en la UGEL, como ya ha sido, anteriormente ha sido depositada en la UGEL por un año. Vuelve a reincidir y sigue con la venia de las principales autoridades. Entre otros casos, también tenemos otra denuncia contra la directora general Frida Limpi, Jaguana Silva, directora de Bienestar Social, ¿no?, de un colegio que está acá en Lima, que es del colegio del hospital de Neoplásica. Ahí hay una directora de inicial, o sea, el colegio, el la escuela inicial funciona dentro del hospital Neoplásica, que hace lo que quiere con la venia del propio director general del hospital de Neoplásica, con la venia de la UGEL 7 de San Borja, del Adrel, del Lima y del Minedo. Es decir, un desorden total en Lima, en el Callao y en provincias. Como repito, es increíble lo que pasa y eso no veo ninguna entrevista en ningún medio de comunicación, porque nosotros hablamos de la realidad educativa, no hablamos de una educación virtual, ¿no?, que nos adornan, que nos engañan, que nos desinforman por los medios de comunicación principales, porque realmente el principal problema en la educación es la corrupción generalizada, el cáncer se ha enquistado y todas las autoridades se coluden, se ayudan, se asesoran, se defienden, se apoyan, porque hay intereses económicos. Para ellos lo más importante es lucrar dentro de la educación aún de los colegios más pobres. También se ha denunciado en el colegio en Huánuco al COAR. Al COAR, un colegio de, se supone, de estudiantes importantes que han destacado en Huánuco, sin embargo, la directora, Doris Cecilia Camarena, hace lo que quiere, denuncia, tiene el aval hasta del periodismo en Huánuco. Nosotros hemos denunciado a esta directora del COAR de Huánuco, la directora general se llama Frida Limpi Jaguana de Silva, la directora de Bienestar Estudiantil se llama Lubasca Nina Martínez Lavado y el director académico Víctor Elías González Pinares. A los tres directores los hemos denunciado, ¿no? En Huánuco, en la UGEL, en la André, la defensoría del pueblo no defiende al pueblo. Igual, ahí hay que, un sacudón, cambiar a esos comisionados, a esos defensores del pueblo. Son oficinas burocráticas con, con lunas pavonadas, tienen ahí un millar de, de abogados de real, de a medio, que no defienden al pueblo, probablemente han estudiado a distancia, ¿no? Unos comisionados que no defienden al pueblo. Ahí yo veo desfilar madres, y no solamente de colegios, sino otros problemas mayores que no son defendidos por la defensoría del pueblo. Igualmente, la UGEL Adrel de Huánuco no hace nada, dice que el COAR depende del Minedu. El Minedu tiene pleno conocimiento y no hace nada por evitar la problemática en este colegio COAR de Huánuco, ¿no? Como repito por última vez, la directora general se llama Frida Limpi Jaguana de Silva, la directora de Bienestar Estudiantil Lubanska Nina Martínez Lavado, y el director académico Víctor Elías González. Y llama la atención que aquí hay tres grandes directores que no pueden manejar un colegio pequeño del COAR de Huánuco, solamente tiene 90 alumnos. Imagínense tanta burocracia. Y aquí queremos dar otra sugerencia. No deben existir megacolegios, colegios emblemáticos con un solo director general. Se debería, es una sugerencia de Conapafas, es una sugerencia nuestra, una sugerencia mía, de que cada colegio, en lugar de tener un director general. En un ejemplo, en el FANI. En el FANI, Teresa González FANI, hay un subdirector inicial, un subdirector de primaria, un subdirector de secundaria, un subdirector de la noche y un subdirector administrativo, o sea, una burocracia adorada y un director general. Entonces, ¿qué sugerimos? Y como es un megacolegio, ahí el problema del interés es el dinero y además no controlan, pues, a 200, 300 profesores, no controlan el manejo económico, es más. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Es que en esos colegios grandes, o en todos los colegios debe haber un solo director por cada nivel. Explicándole con respecto al FANI, la subdirectora inicial debe ser directora general de inicial, no tener ningún jefe encima, de esa manera ella tendría 300 niños, un manejo menor económico, control, supervisión sobre los profesores. Igualmente, en el nivel primario, si hay 1.500 alumnos, un director general de primaria, ya no tiene un director general encima, y ahí resolvería la población de 2.000 alumnos de primaria, de 120 profesores de primaria. Igual en el nivel secundario, donde hay 2.500 alumnas mujeres, también una directora del nivel secundario, autónoma, ya no tiene un director general, controlaría a esas 2.500 alumnas y esos 120 profesores sería una gestión menor, dinero menos cantidad para poder supervisar. Y también en la noche, si hay realmente un director de la noche que tiene 350 alumnas participantes, se dice porque son mayores, ahí también debe ser director de la noche, ya no el director general, porque el director, y ojo, le ahorramos dinero al Estado, al gobierno peruano, al Ministerio de Educación, ese director general no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque el director general inicial no sabe nada. Escoge entre primaria y secundaria cuál tiene más alumnado, cuál tiene más movimiento para dedicarse ahí. Generalmente van al secundario. En la noche no tiene tiempo, porque está cansado, no supervisa la nocturna. Entonces, están de más los directores generales. Deberían desaparecer la plaza de directores generales en los colegios y que cada subdirector se convierta automáticamente en director por nivel. Igualmente, en las APAFAS también ya no se manejaría, pues, un presupuesto grande, una APAFAS, sino en inicial habría un presupuesto de de 50.000, en primaria de 80.000, en secundaria de, perdón, de 100.000 soles y en la noche los participantes manejarían 20.000 soles. Se achica la gestión, la supervisión es más cercana y esa es una sugerencia formal que le hacemos a las principales autoridades, sobre todo a las futuras autoridades, porque ya las principales no han hecho nada por mejorar la educación. Esperamos que este gobierno sea el quinquenio de la educación, que haya una revolución educativa con cultura y paz, que se cumpla la constitución, las leyes, los reglamentos, ¿no? Y que sea una educación integral, porque ahí dentro de la educación integral está el desayuno Caligualma. En el desayuno Caligualma es otro tema que tampoco se escucha en los medios de comunicación. Yo estuve un año en la comisión de alto nivel, hicimos serias propuestas, una de ellas la principal, el MIRIS de Caligualma, que a mi criterio debe desactivarse, porque hay más de 10 mil millones que se despilfarra, la mitad, 5 mil millones es en gastos corrientes, tienen más de mil supervisores que no supervisan nada ni a nadie, y que a cambio de esos mil supervisores que le gusta al MIRIS probablemente son los allegados o hallayeros del gobierno de turno, y así habrán posteriormente en el futuro gobierno, ¿qué le prometemos al MIRIS, a Caligualma? No mil supervisores que ganan 3, 4 mil soles, son 4 millones de gastos corrientes mensuales. Les ofrecemos 6 mil madres de familia gratis, ellas no les van a cobrar un céntimo partido por la mitad, es decir, en cada escuela de primaria, porque el desayuno es para primaria inicial, en cada escuela de primaria hay 6 grados, entonces tendría que haber una coordinadora de primer grado y una de sexto grado, 6 madres de familia, que son las que van a recibir el desayuno a las 7, que son las que van a ver que les entreguen, que sean alimentos de calidad, que no sean comida chatarra, que se encuentre según la temperatura tibio, frío o caliente, y las madres, como madres de familia, se van a encargar pues de atender muy bien a los estudiantes, y si les sobra 6 o 12 porciones de desayuno escolar, se lo llevarán a su casa para sus guaguas, pero no habrá pues, porque en algunos casos muchos directores, los atunes, la leche gloria o ideal, la leche de marca, se los llevan a su casa. Entonces algunos dicen, este es el desayuno caliguarma de directores, por otro lado le dicen desayuno caliguarma de profesores, porque los profesores, ellos están ahí en lugar de enseñar más horas o más minutos, están ahí en la atención del caliguarma para tomarse parte de los alimentos. Entonces debe ser para los niños y deben atender las madres de familia. Además hay otra cosa que no sé, nadie se da cuenta, el miris caliguarma pone sendas juntas a los proveedores, que con razón o sin razón, no soy defendiendo a los proveedores, pero en un caso así puedo defender, el caso de Chimbote, que porque no dio la leche A y dio la leche B de igual o similar o parecido al 99% de calidad y de precio, por ese simple hecho le cae una multa de 300.000 soles. Y pero ya más antes parece que hay animatrización contra este proveedor de Chimbote, que no me acuerdo cómo es una esa empresa, tengo documentos, no recuerdo al momento, pero sí fue 300.000 y anteriormente 200.000, o sea medio millón de multa, yo le pregunto a la ministra Paola Bustamante, ¿a dónde va ese medio millón de multa que hace el miris, el desayuno caliguarma, el programa caliguarma, que es la directora Moreno, que también he conversado con ella, no hay ningún suspicaz como yo, ¿dónde va ese medio millón que le dan ustedes, señores del miris, señora Paola Bustamante, señora Moreno, directora de Caliguarma, le han multado al proveedor más grande de Chimbote, medio millón, ¿dónde está eso? Y de todos los demás proveedores que se multan 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 en todo el Perú, ¿dónde están esos millones? Han ingresado al Tesoro Público y ¿dónde están los presupuestos que se dio, por ejemplo, en el primer semestre de este año no se dio más que el 50% de desayuno escolar en Lima y en el Callao? ¿Dónde están todo ese presupuesto que no se utilizó? Porque el presupuesto se supone que es desde el primer día útil hasta el último día útil del año académico. Son esas cositas que no se ventilan y que en algunos casos algunos dicen que soy antisistema y yo les contesto, inclusive algunos periodistas, malos periodistas que también hay, dicen pues, usted es antisistema, ¿por qué le digo? Porque usted está en contra de tantas cosas. Por supuesto, si el sistema del Perú es la corrupción, sí soy antisistema, porque tenemos que acabar con la corrupción. Y algunos me dicen, usted no va a poder acabar con la corrupción. Yo les digo, mal de muchos consuelos de tontos. Que sea el punto de quiebre para mejorar y comenzar a limpiar, a fumigar todos los ministerios y en particular el Ministerio de Educación y en particular y muy especial en el Ministerio de Salud, que es peor que el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, hablo con propiedad porque conozco el monstruo por dentro, en el Ministerio, en la arena, en la hospital y en los colegios y en el último rincón del Perú, en el centro poblado. Pero la información que estoy recabando del sector salud es mucho más grave, porque ahí faltan medicinas, faltan vacunas, faltan reactivos para el análisis de sangre, sin embargo, alrededor de cada hospital en las 10 farmacias tienen de todo. ¿Por qué? Porque los propios directores o funcionarios o jefes de almacén y de logística se los venden a las farmacias y en los hospitales no hay nada. Amén de la pésima atención de médicos, de enfermeras y de obstetricias, que es permanente. Yo he visto con mis propios ojos, yo he entrado. El hospital Loaiza es un infierno. El hospital de niños tratan pésimamente a los padres, madres de familia, que llegan a la medianoche con sus niños enfermos en taxi, sin embargo, le dicen regrese mañana. Yo no creo que haya un par de padres de familia que vayan con su hijo a la medianoche a visitar al médico para que les digan que vuelva mañana. Y los médicos ahí están viendo su televisión, su internet, leyendo su periódico o abrazados hasta con la enfermera y no les da la ganada de atender a los pacientes. Y de eso tenemos que denunciar frontalmente. Y ni hablemos de las provincias, en la sierra, en la cerva, las postas médicas, los centros médicos, a veces están con cadenas, con candados oxidados y con tela de araña y el médico va, la enfermera se retiran, no están, y en algunos casos y varios casos el médico ya sabe en qué bar está, libando cerveza u otro licor, inclusive se va en su moto lineal con la enfermera atrás. Y cuando tiene que atender, inclusive lo llaman a su celular, lo buscan en el bar para que vaya a la posta médica a atender. Entonces, ojo y oído, esa es la sociedad civil, los padres de familia tenemos que ser los que tenemos que fiscalizar, no solamente el sector de educación, el sector salud. Y, pero los padres, las autoridades no nos dejan participar, ellos piensan que la sociedad civil son las ONGs, todos, la alcaldesa anterior, Villarán, y el alcalde Luis Castañeda Alosio, tienen doble pecado mortal, tampoco, el alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Alosio, que le gusta construir mucho, porque ahí hay pues el 50% de coemisión grande, ¿no? Y después puede ser como comunicore que se le dio a la OI, por eso que no hay pruebas instrumentales. Pero aquí me voy al sector educación. El señor Luis Castañeda Alosio no dirige la educación incumpliendo la ley general de educación y la constitución. El ministro actual de educación usurpa las funciones de Luis Castañeda Alosio porque él conduce la educación en las siete UGELES y mal y pésimo todavía. Entonces, el señor Castañeda Alosio, el alcalde de Lima Metropolitana y de la región de Lima Metropolitana, o sea, tiene dos cargos, como alcalde de Lima Metropolitana y como presidente regional de Lima Metropolitana, o gobernador regional de Lima Metropolitana. Si trabaja como alcalde nomás, debe ganar diez mil soles aproximadamente. Pero si trabajase como presidente regional, debería ganar quince mil soles. Lo más probable es que él gane quince mil soles y no trabaja como presidente regional o como gobernador regional. Les demuestro, si no conduce la educación, no es presidente regional, no es gobernador regional. Y si está cobrando cinco mil soles mensuales por cuatro años, por cuarenta y ocho meses, son doscientos cincuenta mil soles, eso es peculado. Entonces, o sea, aquí el que roba cien mil, doscientos mil, un millón, no hay pruebas instrumentales. Seguro que el peruano de pie que se robe mil, dos mil soles, tres mil soles, si está preso porque no tiene cien soles para pagar un abogado. Esta es la cruda realidad de la educación peruana y donde nadie dice esta boca es mía, ojalá, tenemos esperanzas con el presidente PPK, que comencemos por el sector educación y el sector salud. Declaramos una vez más en emergencia, el sector educación y el sector salud. Igualmente, antes de acabar, los colegios parroquiales son intocables. Los curas y las monjas les gusta el dinero como la miel, como la mermelada. Y lo peor, ¿no? ¿Qué ejemplo dan de valor, de moral, de ética, si ellos transgreen la constitución, transgreen las leyes, transgreen las normas? Ejemplo, la ley de Pafa 28c28 claramente señala que lo máximo que se puede aportar el padre de familia en un colegio y que debe ser el único aporte a nivel nacional y ningún director debe cobrar un solo sol. Sin embargo, los curas y las monjas de todo el Perú, de los centros poblados de Lima y en provincias cobran 300, 250 soles de Pafa, contraviniendo la ley de Pafa 28c28. Pero si ellos tienen dinero en exceso, tienen, les regalan víveres, les regalan camionetas, les regalan computadoras, les regalan hasta ropa. Yo no sé por qué tienen que cobrar 300 soles de derecho de Pafa, transgreeniendo la ley de Pafa. Y quién le pone el dedo, ellos tienen patente de corzo, los curas y las monjas a nivel nacional. La UGEL le tiene miedo, la ADREL también, el MINEDU también, INDECOPI también, porque INDECOPI no hace su trabajo. Si multa a 10 o 20 colegios, eso no es nada, presidente INDECOPI, ya más de una vez le hemos llamado la atención a INDECOPI. Ahí deberían supervisar a todos los colegios privados, a los institutos privados que hacen de las suyas, a las academias, al 100% de las academias deberían multar INDECOPI, pero no lo hace, y a las universidades privadas también. Entonces hay que hacer mucho trabajo y hay que oxigenar, fumigar y matar esas ratas sucias, pestilentes, y a las otras ratas también, que es lo que más abundan en el Estado, en todos los sectores, en todos los ministerios y en todas las instituciones públicas. Este es el programa real de Con la Pafa se educa Perú, nosotros no tenemos pelos en la lengua, no hablamos de una educación virtual, sino de una educación real, y hacemos esta revolución educativa con cultura de paz en todos los medios de comunicación, me pueden ver en YouTube con mi nombre, Gregorio Durán Aguilar, es permanente, nosotros no somos como los politiqueros que cada cinco años hacen demagogia, mienten y son farsantes, nosotros luchamos por una educación buena y de calidad a nivel nacional. Gracias, amables televidentes, este es su programa con la Pafa se educa Perú, dentro de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Muy buenas noches. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional y de que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución.